Por supuesto que hay grandes retos, hay que cumplirlos, pero nuestro amigo Ricardo, al que un servidor sucede, es un tipo profesional, un tipo con conocimiento político, que hizo un trabajo extraordinario en la Secretaría del Ayuntamiento y yo le daré continuidad a ese trabajo extraordinario que hizo nuestro amigo. Vicente Exiquio Cruz Ramírez rindió protestas este lunes como nuevo secretario de la Alcaldía de Campeche ante la renuncia de Ricardo Encalado Ortega. En sesión de Cabildo, regidores y síndicos aceptaron la renuncia del ahora exsecretario de la Comuna y aprobaron por mayoría de votos la propuesta de la alcaldesa Vivi Ravelo, que designó a Cruz Ramírez como nuevo titular. El nuevo secretario municipal presumió su trayectoria y dijo conocer todos los problemas del municipio, incluyendo la falta de diálogo con el gobierno de Laira Sanzores, al que no le ve mucho futuro. El diálogo con el gobierno del estado será institucional, lo que nos permite la ley. Dijo además que se le dará seguimiento al tema de los mototortilleros y la aplicación de los ordenamientos municipales. Conozco perfectamente los problemas políticos que aquí están en el municipio, como dice acertadamente, tengo 35 años en la política, pero que iremos solucionando a través de que esto vaya ocurriendo. Y aunque trascendió que el antecesor de Cruz Ramírez fue obligado a renunciar, el regidor Jorge Ávila Montejo señaló que la salida de Ricardo Encalada Ortega fue por asuntos personales y dijo que no afectará en nada el trabajo del ayuntamiento de Campeche. Del secretario, pues él pidió su renuncia y hay que respetarlo, sus decisiones son así y pues nosotros nada más nos encargamos de eso. ¿Cuál fue la causa de que pidió renuncia? La verdad es que no lo explicó como tal. Digo, ahí es una cuestión personal, pero pues bueno, repito lo mismo. Hay que nosotros, pues él lo pide y nosotros con mucho gusto pues tomamos esa decisión. Falta un año para la administración municipal. Le vuelvo a preguntar, ¿estos cambios no frenan en algo? No, no, no. ¿Pero frenan en algo? ¿Acuerdos, el hecho de que llevan nuevos secretarios, conocer lo que tiene pendientes o algo así? Pues no, yo creo que el ayuntamiento hoy por hoy ha demostrado que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hoy los ciudadanos están claros en el mensaje que tiene tanto la alcaldesa como los que estamos trabajando de una u otra manera en el ayuntamiento, en la alcaldía. Y pues bueno, hasta el día de hoy creo que hemos avanzado muy bien. El secretario del ayuntamiento, que hasta hoy todavía es secretario, Ricardo Encalá, ha hecho el trabajo bien. Y yo creo que está pasando todas las problemáticas y todo lo que hay a este nuevo secretario.